Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad en esta jornada. Le damos la bienvenida al 107.2 en la frecuencia modulada Radio Cartaya Emisora Municipal. Destacamos para comenzar algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. Todos tenemos una cita el domingo, día 9 de junio, en las elecciones europeas. La policía local, mención especial del certamen del empleado público de Huelva. Alumnos checos en el programa Erasmus en visita en Cartaya y el ayuntamiento junto al IES Rafael Reyes. En este tiempo de información nos centramos en primer lugar en las elecciones del día 9 de junio, elecciones europeas. Tenemos una cita el domingo, día 9 de junio, en las elecciones europeas. Las elecciones europeas se celebran en España el día 9 de junio. Concretamente en España se elegirán 61 eurodiputados, dos más que las pasadas elecciones europeas del 2019. En Cartaya son 11.427 las personas que pueden ejercer su derecho al voto. En total son 10 colegios y 21 mesas electorales. El secretario del ayuntamiento, Pablo Herrero González, destaca varias modificaciones en las mesas en Cartaya y debido al aumento de la población, la instalación de una mesa más. En este municipio hay algunas novedades importantes. Primero se pasa el colegio electoral del Concepción Arenal, las cuatro mesas existentes, al papelón Exposiciones, que está justamente enfrente. Sobre todo para reducir las molestias que el montaje y desmontaje de las mesas electorales producen tanto a los alumnos, que el lunes tienen que ir a sus clases, como a las directivas. En segundo lugar, por los numerosos y retratos problemas de olores del mercado, se pasa esa mesa electoral al centro de participación activa, que se encuentra en la calle Nueva 12. En último lugar, por el aumento poblacional, por ser mayor de 20.000 habitantes y por el número de electores existentes, que ya encontramos en los 11.427, se ha creado un nuevo colegio electoral. En el colegio Juan Díaz Hachero, en el comedor, que se encuentra en la parte trasera, se ha existido una nueva mesa electoral. Esa mesa electoral abarca a los electores de la zona de las joyas. Hay que decir que en total son 21 mesas electorales, 10 colegios y el resto de colegios electorales siguen siendo los mismos. Es conveniente que todos los ciudadanos que reciben su tarjeta censal, que se le envía por correo, vean concretamente cuáles son tanto su colegio electoral como la mesa concreta donde votan. Se les preparará el día 9 de junio, como ya se ha comentado, y de 9 de la mañana a 8 de la tarde, si no hay ningún problema. Lo acaban de escuchar. Varias modificaciones en las mesas del Concepción Arenal pasan al pabellón ferial, la mesa del mercado pasa al centro de participación activa y la creación de una mesa más en el colegio Juan Díaz Hachero. Todos tenemos una cita con las urnas el domingo, día 9 de junio, de 9 de la mañana a 20 horas. La Policía Local mención especial en el certamen del empleado público de Huelva. CESIF Huelva premia con este reconocimiento la contribución de los agentes locales a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y su compromiso como servidores públicos. El Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana, José María Brito, acompaña al Jefe de la Policía Local, José Antonio Márquez, a la gala de entrega de premios del certamen en la Casa Colón y destaca la importante labor que desarrolla la Policía Local, fundamentalmente para garantizar la seguridad de los cartalleros y cartalleras. Alumnos checos del programa Erasmus visitan Cartaya y el Ayuntamiento junto al IES Rafael Reyes. Estudiantes del Centro Cartellero y del Centro de Opava, en la República Checa, participan en esta iniciativa orientada a fomentar el intercambio cultural entre alumnado de distintas regiones europeas y el aprendizaje de otros idiomas. El alcalde Manuel Barroso les recibió en el consistorio y les animó a disfrutar del patrimonio natural, cultural e histórico. Nos centramos en la provincia de Huelva. Grave accidente, seis jóvenes trasladados al hospital tras chocar dos coches en Villablanca. El suceso se ha saldado con seis hombres heridos, de 27, 29, 30, 32 y dos de 26 años, evacuados todos al hospital Infanta Elena. Han resultado heridos al colisionar dos turismos en la localidad onubense de Villablanca, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias. El teléfono 112 recibió minutos antes de las 7 de la mañana del pasado miércoles un aviso de la Guardia Civil en el que informaba de un accidente con heridos en el kilómetro 6 de la carretera Huelva 4.400. El Instituto Armado informó al 112 de la colisión de dos turismos con personas heridas, por lo que pedía la presencia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que fue inmediatamente activado por la sala coordinadora, que además también informó a los bomberos. La Oficina Técnica de Doñana inicia la ronda de reuniones con los alcaldes del entorno del parque. El director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha comenzado una ronda de reuniones con los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana. Según han indicado desde el Ministerio, estas reuniones se llevarán a cabo a lo largo de la primera quincena del mes de junio y están enfocadas en planificar los proyectos que serán financiados con los 70 millones de euros asignados por el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Espacio Natural de Doñana. Los proyectos deben alinearse con las seis líneas estratégicas establecidas por el Marco de Actuaciones. Investigan pintadas homófobas en el Colegio de San Juan del Puerto. Los actos vandálicos habrían tenido lugar durante el fin de semana y ya se investigan desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local. El CEIJ Juan José Rebollo de San Juan del Puerto ha sido vandalizado con pintadas en las que, entre otros, podía leerse mensajes homófobos. Así lo ha denunciado el propio centro escolar, que ha lamentado estos actos que han afectado al mural de las pistas polideportivas de primaria. Es lamentable y entristece enormemente ver cómo han visto hoy las pistas, las paredes del colegio, antes llena de color y vida, y ahora con frases que estropean el dibujo y el diseño que había. El centro escolar ha denunciado que esta situación no solo afecta a la estética del lugar, sino que también refleja una falta de valoración y respeto por el CEI Juan José Rebollo, considerando fundamental que se tomen medidas contra este tipo de actos vandálicos, especialmente encaminadas a que las mismas no se repitan. Detenido tras robarle a sus padres las medallas de oro de su boda y de su nacimiento para venderlas en joyerías de Punta Hombría. También hurtó en casa de su vecina tanto joyas como 1.800 euros en metálico al colarse por el patio. La gran cantidad de metales preciosos que robó está valorado en unos 8.000 euros. La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de varios delitos de hurto de joyas y robo con fuerza. La denominada Operación Odiel 36 Aurum fue iniciada por parte de agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Hombría a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de mayo donde se ponía en conocimiento la sustracción del interior de una vivienda de una gran cantidad de joyas de oro valorada en unos 8.000 euros. Ninguna de las joyas sustraídas han podido ser recuperadas al haber finalizado el plazo legal de depósito en la joyería, siendo estas fundidas. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas ante la autoridad judicial competente desde la Guardia Civil, recomendando fotografiar todas las joyas para que puedan ser reconocidas por los agentes en caso de hurto, guardar las joyas en un lugar seguro y hacer posible bajo llave. Noticias en Radio Cartaya, Informativo Local, presenta Isabel Horta. Es momento de conocer el tiempo, previsiones meteorológicas y, sobre todo, las temperaturas que parece que van en aumento de cara a este fin de semana. Muy buenas tardes. Todavía suben un poco más las temperaturas en la provincia de Huelva. Hoy esperando alcanzar 35 grados en Aracena, 33 en Ayamonte, Cartaya, 32 en Lepe, 31 en Huelva Capital, 30 en Isla Cristina y 26 grados en Punta Hombría. Tendremos un día estable y soleado, cielo poco nuboso, despejado, nubes de polución diurna en las sierras y el viento flojo variable con régimen de brisas en las costas. Mañana viernes las temperaturas seguirán siendo similares en valores altos. Bajarán un poco el fin de semana. El calor se debilitará el fin de semana, pero seguiremos con máximas de 30 grados o superiores. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cerramos y, para ello, repasamos algunos de los titulares. Tenemos una cita el domingo, día 9 de junio, en las elecciones europeas. La policía local, mención especial en el certamen del empleado público de Huelva. Alumnos checos en del programa Erasmus en visita en Cartaya y el ayuntamiento junto al IES Rafael Reyes. Nada más. Esto ha sido todo en este Tiempo de Información a través de Radio Carta y Emisión Municipal. Volvemos el próximo día en las dos ediciones de este informativo. Sean felices, gracias por la escucha y muy buenas tardes. ¡Gracias!